Doctor Rodríguez, por favor, le voy a pedir unos segundos, si usted sabe, la información no se detiene. Inmediatamente nos vamos a trasladar hasta la dirección de la Policía Aérea, donde se encuentra nuestra compañera Diana Falcón. Hay la presencia de David Weidman, que está en los exteriores, precisamente, de la DIPA. Diana, adelante con la información. Carlos Omar, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Acaba de llegar a exteriores de la sede de aviación policial el ex vicepresidente de Alejandro Toledo, del gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique, David Weidman. Le hemos consultado al señor Weidman si se ha gestionado su ingreso, por lo menos él está dentro de lo que es el cordón policial. Está separado de los periodistas, en este caso, a través de un cordón policial. Le hemos consultado si va a poder ingresarnos, ha dicho que de momento no. Pero recordemos que antes de la llegada, la extradición de Alejandro Toledo al Perú, él ha señalado previamente que tenía muchas cosas que decirle al expresidente, y él ha, digamos, ha señalado que ha tenido un comportamiento cuestionable. El exmandatario, en estos momentos, David Weidman, está hablando por teléfono celular, pero nos ha dicho que luego, luego de que se le permita, según él, ingresar a la sede de aviación policial, él posiblemente brinde declaraciones. Señor Weidman. No, está hablando por teléfono. Ahora, Omar, Carlos, amigos de RPP, en las imágenes que hemos observado previamente sobre la llegada de Alejandro Toledo, y cuando desciende del avión, aparece junto al comandante general de la policía, Jorge Angulo, al lado del coronel de la unidad de extradición, perdón, el encargado de requisitorias, el coronel López, y como indicaba, tenía la mano aparentemente cubierta con una suerte de manta, y bajo ellas estarían, pues, las manos esposadas. Estamos atentos a cada paso que se da aquí, fuera de la sede de aviación policial. Repetimos, David Weidman ha llegado a los exteriores de la DIPA, y espera él conversar con el jefe del estado. Directo o indirecto, RPP Noticias. Diana, por la información, entonces, un 23 de abril, un domingo 23 de abril, el expresidente Alejandro Toledo, fue extraditado al Perú para rendir cuentas a la justicia con un mandato de prisión preventiva de 18 meses. Vamos a ver cuánto dura, justamente, el proceso judicial. El fiscal está pidiendo más de 20 años por los delitos de lavado de activos y corrupción. 7 y 48 de la mañana, Carlos, vamos rápidamente a escuchar a los anunciantes, y venimos para seguir conversando con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Gracias por ver el video.